Entonces, con tu permiso, voy a empezar a grabar la clase. Muy bien. Bueno, entonces, esta semana nosotros trabajamos con adverbios de lugar. Ok, sí. Ayer practicamos un poco escribiendo. Sí. ¿Cierto? Y ya hicimos varios ejercicios con este tema. Solo vamos a hacer uno muy corto para terminar. Ok. Como para recordar y terminamos. Sí. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con... Es un ejercicio muy fácil. La idea es... Acá tenemos algunas palabras con las que no hemos practicado tanto. Entonces, la idea es que vamos a utilizarlas hoy. Y vamos a completar estas oraciones. Ok. Sí. Ok. Muy bien. Listo. Entonces, empecemos por aquí. Entonces, vamos a leer la primera oración y vamos a elegir una de estas para completar. Sí. Sí. Ok. Número uno. Esa ciudad se encuentra... Ok. Y qué significa esta oración? Hausases? ¿Listo? Esa ciudad éla... It is... Unander a casa. Y qué niña a casa. Esa ciudad es... Unander a casa. Encuorar. Sin embargo, digamos, es una expresión muy, muy frecuente cuando nosotros hablamos de un allocation, una ubicación. Entonces, cuando decimos como se encuentra, es, en este caso, es igual a es. Es como decir es. Oh, ok. En el caso del español, es como decir está. Ah, sí, ok, gracias. Muy bien. Y es muy, normalmente utilizamos este se encuentra cuando hablamos de lugares. Entonces, mi casa se encuentra en Bogotá. Sí. Sí. Ok, muy bien. Listo. Vamos con número dos. Ok, número dos. Let's see. Blank, blank. Está la casa de Luis. Let's see. Ok, es interesante. Ok. 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 La oración es interesante. Um, let's see. Es un poco, es un poco confusa, ¿no? Sí, sí. Es un poco confusa. Um, so, ok, so, ok, so, ok, so the, so the house, Luis's house is, so, esta la casa de Luis, like, that's, um, Luis's house is there, um, or where it's located. So, let's see, so, let's see, so, here, I don't know, here, I don't know, here above is Luis's house, or here below is Luis's house, or there above, or there below. Yeah, so, muchas opciones, ¿cierto? Sí, sí, no estoy segura. No hay problema. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer las siguientes para poder saber como cuáles son las correctas. Ah, sí, hay muchas opciones. Sí, ok, entiendo. Entonces, vamos con número tres. Ok, gracias. Ok, Blank, tienes el rotulador que pediste. ¿Conoces la palabra rotulador? No, por favor, ¿qué significa el rotulador? El rotulador es otra forma de llamar, entonces, esto tiene diferentes nombres. Pero, en general, un rotulador es algo que utilizamos para marcar o para escribir. Oh, ok, sí. Depende del país, este es un objeto diferente, ¿sí? En algunos países, un rotulador es like a marker, como un marcador. Oh, ok. En otros lugares, es más como un, más como un bolígrafo, ¿sí? Sí. Like a pen. So, es un poco diferente en cada lugar, pero siempre es un objeto que usamos para escribir o para marcar. Ah, sí, muchas gracias, entiendo. Ok, so, aquí tienes el rotulador que pediste. Muy bien. Ok, um, let's see. Al siguiente, Juan, podemos sentarnos para comer pipas? Pipas. ¿Qué significa pipas, por favor? Listo. Pipas es una palabra que se utiliza en España. Oh, ok, sí, sí. Y es igual a una palabra que usamos aquí en Latinoamérica, que son, entonces, las pipas, no sé si la conoces. Vamos a ver. Entonces, las pipas es igual a las semillas en Latinoamérica. ¿Conoces semillas? Ah, no, no conozco las semillas. Entonces, las semillas son las cosas que utilizamos y ponemos en la tierra para tener una planta. Ah, sí, ok. Son the seeds. Seeds. Exactamente. Entonces, en muchos lugares es común comer semillas, sunflower seeds. Sí. I don't know, all those. Sí. Entonces, semillas de girasol, semillas de calabaza, sí. Y en España, pipas. Pipas de girasol, pipas de calabaza. Ah, ok. Entiendo, gracias. Ok. Juan, podemos sentarnos para comer pipas. Ok, so we can, let's see. Let's see. Um, lo siento. No, 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 está muy bien. Uh, let's see. Would it be there we can, um, ah, no sé, um, ají? Or ahí? Ahí, ok. Like there, there we can sit, yeah? Yeah, there we can sit in order to eat pipas, or comer pipas. Yeah, it sounds like logical, me parece bien. Sí. Y tiene un poco más sentido que arriba, abajo, sí? Sí. So, puede ser, muy bien. Muy bien, vamos en, al último. Ah, ok. Última oración. Ah, sí, ah, ok. Blank, en el sótano se encuentra mi bicicleta. Ah. ¿Conoces sótano? No. ¿Qué significa sótano, por favor? Entonces, ahora que estábamos hablando de los tornados, sí? Sí. En muchas casas en Estados Unidos, las personas tienen un sótano. Entonces, cuando hay un tornado, ellos van al sótano para estar seguros. Oh, ok, sí, like a basement. Yes, that is. Gracias. Muy bien, entonces, en este caso tenemos es una bicicleta. Ah, sí, ok. Ok, so, abajo, en el sótano, se encuentra mi bicicleta. So, down in the basement is my bicycle. Se encuentra, es igual. Ok, gracias. Muy bien, muy bien, lo recordaste. Listo. Entonces, ya tenemos dos opciones y tenemos dos opciones acá. Ah, sí. Makes sense. Así. ¿Tiene sentido estas dos opciones o no? Ah, let's see. So, allí, allí arriba está la casa de Luis. So, like, further, further, away. Further, 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 away, above. Further, above. I guess, un poco, un poco confuso, sí. Ok. Listo. Un poco confuso, sí. Está muy bien, muy bien. Pero vamos a aclarar algunas cosas, ¿sí? Ah, sí, sí. Entonces, la primera clara, muy bien. Sí. Pero las siguientes, entonces, tenemos nuestro aquí, ahí, allí, que aprendimos hace unas clases. Sí. Y como dijimos, es un poco raro, ¿sí? Porque no sabemos muy bien, y por supuesto, si no tenemos un, como una imagen, una referencia, es un poco difícil saber si es aquí, o allí, o allí, ¿sí? Sí, sí. Porque todas funcionan, más o menos. Entonces, en este ejercicio, por cómo está diseñado el ejercicio, y teniendo en cuenta mayúsculas, y minúsculas, esta es la forma correcta de completarlo. Ah, sí. Entonces, en el primer caso, allí arriba está la casa de Luis, es como, podemos imaginar una montaña. Sí. Entonces, y nosotros estamos abajo de la montaña. Entonces, algo así. Y, entonces, nuestra montaña. Y aquí está la casa de Luis. Ah, sí, entiendo. My sweet lord. Entonces, nosotros estamos aquí, y decimos, oh, allí arriba está la casa de Luis. Sí. Sí, entiendo. Otro caso sería, por ejemplo, si tenemos un edificio, un edificio, y Luis vive arriba. Ah, sí, pues podemos decir, allí arriba, allí arriba está la casa de Luis. Sí. Ok. Muy bien. Entiendo, entiendo ahora, muchas gracias. Mucho gusto. Un poco confuso, pero está muy bien. Listo. Aquí, ahora, por supuesto, como dijimos antes, allí, ahí, son palabras que a veces se utilizan, en Latinoamérica tenemos allá. Entonces, digamos que en un momento real, es posible, en este caso, utilizar ahí, sí, ahí arriba, o en el caso de Latinoamérica, allá arriba. Sí. ¿No? Sí. Entonces, es posible, allá arriba, ahí arriba, allí arriba. Y está bien. Muy bien. Vamos con, bueno, número tres. Entonces, como estamos hablando de que es algo cercano, el rotulador que me pediste es, like, here, is the mark. Muy bien. Y en el número cuatro, entonces, igual. Digamos que podemos saber que es algo cercano, porque Juan está diciendo, como, like, here we can sit. So, se siente, puedes sentir que es un lugar cercano, ¿sí? Sí. Entonces, por esa razón, vamos a utilizar ahí. Pero es igual. Entonces, acá también podemos utilizar allá, o podemos utilizar allí. Sí. Porque, like, you don't really know. Sí. Es un poco difícil saber si está muy lejos, o si está muy cerca. Sí. Pero muy bien. Muy bien. Y por último, la última, si es clara. Entonces, tenemos el sótano, y el sótano está abajo. Sí. Sí. Siempre. Necesitamos una casa muy extraña para que el sótano no esté abajo, ¿sí? Sí. Entonces, down in the basement. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta, Brandy, sobre...? Ah, no, no, no tengo preguntas. Bueno, con... Con la oración número tres, aquí, aquí, acá, el mismo, ¿sí? Entonces, aquí, aquí, acá, es lo mismo, ¿sí? Ok. La diferencia es que acá no es, no se utiliza en España, ¿sí? Mientras que en Latinoamérica, si utilizamos acá y aquí, ¿sí? Ok. No importa. Y es, el significado es lo mismo, es algo que está cerca, ¿sí? Ah, sí, entiendo. Que yo puedo coger, ¿sí? Si lo puedo coger, es aquí. Sí. Muy bien. Pero es una buena pregunta, ¿sí? Entonces, aquí, acá, igual. Ah, entiendo. Gracias. Listo. Bueno, ¿otra pregunta por este lado? No, no tengo otra pregunta, muchas gracias. Listo. Entonces, con este ejercicio terminamos la parte de los adverbios y podemos ver que algunas veces, bueno, primero, los adverbios de lugar son flexibles, ¿sí? Ok. Porque depende siempre de la perspectiva, ¿sí? En algunas cosas yo puedo decir ahí, en otras cosas puedo decir al frente, pero, por ejemplo, lo que para mí es frente, para ti puede ser atrás, depende de la perspectiva. Y también podemos combinarlos. Entonces, este ejercicio me pareció interesante porque muestra que algunas veces podemos combinar los adverbios de lugar para ser más precisos. Entonces, puedo decir, abajo, a la izquierda, en el sótano, se encuentra mi bicicleta. Sí. Abajo, a la izquierda, sobre la repisa. Ah, sí. Se encuentra mi bicicleta. Entonces, puedo combinar muchos para ser más precisos. Sí. Muy bien, muy bien. Una última cosa. El ejercicio es muy interesante, pero aquí hay que recordar que cuando utilizamos esta, tiene un acento. Tilde. Ah, sí. La casa de ellos. Sí, sí. Porque si no utilizamos la tilde, es this. Ah, sí. Estas gafas. Sí. Esta, sin tilde. Muy bien. Entiendo. Ok. Bueno, muy bien, Brandi. Entonces, para terminar nuestra lección de la ciudad, tenemos como un último tema para charlar, pero no está, como, está relacionado y no está relacionado con el tema de la ciudad, sino un poco más con las vacaciones. Ah, sí. Excelente. Bueno, ¿cuándo son tus vacaciones? ¿Cuándo tienes vacaciones, Brandi? Um, well, espero que, um, sí, espero que, um, lo siento, espero que, uh, tengo las vacaciones en verano, sí. Tenga. We're going to get it. To get to town. It's the subject? Sí. Por ahora, espero que las vacaciones. Eh, estén en verano. Sí. Sí. O tenga vacaciones en verano. Sí, sí. Ok. ¿Y cuál es tu lugar soñado para ir de vacaciones? Um, let's see. Es una buena pregunta. Um, so, en, en, en realidad, o en, vamos a entrar al mundo de la imaginación. Oh, en la imaginación. Ok, sí. Entiendo. Todas las posibilidades. Tú me puedes decir. Ah, sí, sí. I want to go to Mars. Sí. A Marte de vacaciones. Entiendo, entiendo. Um, ok. So, um, el lugar, um, so, el lugar sonado para ir de vacaciones, um, es, um, ah, si, uh, Sol, Sur, um, Sur Corea, ¿sí? Sí. Ok. ¿Por qué no? Claro que sí. Hay más en un futuro. ¿Vas a vivir? Sí, sí. O Corea del Sur. Gracias. Ah, los. Sur Corea, Corea del Sur. Sí. Tomato, tomato. Sí. Listo. Entonces, como volvemos a tener este, entonces, Corea del Sur y Seoul en español, Seúl. Ah, Seúl. Gracias. Sí. Muy bien. Y, ¿qué te gustaría hacer en este lugar? Let's see. Um. Siempre, um, siempre, um, siempre, um, lo siento, uh, siempre, uh, tengo ir, um, a, a, a Corea del Sur, um, 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 porque, um, me gusta mucho, um, las películas de, ah, a Corea del Sur, uh, Ian. Me gusta mucho, uh, las películas de, ah, a Corea del Sur y, um, cuando estaba en la universidad, um, estudié el cine, um, y, ah, en particular estudié el cine de Corea del Sur. Sí. Entonces, siempre, siempre ha tenido visitar. Ok. Entiendo. Entiendo muy bien. No, ha querido. Entonces, ha querido, sí soy yo, por ejemplo. Ha querido, ella, él, sí, usted, usted ha querido. Ah, sí, sí soy yo. He querido, he querido. Es muy bien. Lo siento. Lo siento. Sí, 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 sí. No hay problema, no te preocupes. He querido. Vamos a practicar con este después, pero no hay ningún problema. Está bien, estamos practicando. Sí, sí, todo muy bien. Listo. Ahora tenemos pregunta dos y es en general, en general, ¿cuál es tu actividad favorita en vacaciones? Oh, um, mi actividad favorita en vacaciones es, um, um, let's see. Um, ¿despertando tarde? Sleeping, would that be sleeping late? Oh no, that's waking up, or waking up late. Is that? So, eh, en este caso, ¿está bien? Sí. Está bien la actividad, es despertar, o levantarse, que es get up, like actually getting up. Pero, cuando, cuando nosotros hablamos de una actividad, como en general, it's not an action, it's an activity. Oh, sí, entiendo. Entonces, en inglés podemos utilizar el gerundio, el gerundio, the I-N-G form. Sí. Like, running is great for your health. Yeah. Sí. So, corriendo. Entiendo. But it's great. It's great for your health. Yeah. So, um, en este caso, en inglés utilizamos I-N-G, running. Sí. Sí. Entonces, en español, corriendo. Yeah. Sí. But no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos el gerundio, sí, nosotros hacemos referencia a una actividad. Ah, sí. Como a una acción, no a una actividad normal, sino a una acción. Ok. Entonces, hablando, si yo utilizo ese I-N-G, ese ando, I'm saying that I'm doing the action, like actually doing it, ¿sí? Hablando. Entonces, si quiero hablar de una actividad en general, no me sirve, porque suena raro. Oh, ok. Because I'm not doing the action, I'm just talking about the activity. Ah, ok. Entonces, utilizamos infinitive. Entonces, running is great for your health. Correr es excelente para tu salud. Ah, sí. Ok. But if I am running, estoy corriendo, ¿sí? Eso es. Ah, ok. Exactamente. Entonces, en este caso, sería mi actividad favorita, como tú lo dijiste, en vacaciones, es. Y utilizamos a un infinitive. Ah, sí. Ok. Entonces, ¿cuál sería tu actividad favorita? Ah, um, so, um, es, um, so, es, es levantarse tarde. Is that? Ok. Sí. Puede ser así, como en general, levantarse tarde. Sí. O puede ser levantarme tarde. Ah, sí. Ah, entiendo. Muy bien. Es un, es una actividad, no es una actividad emocionante, pero. No, es muy emocionante. Porque puedes dormir más, y puedes soñar más. Es muy emocionante. Sí. Yo estoy de acuerdo. Sí. I agree. Además, porque cuando tú trabajas, te levantas muy temprano, Brandy. ¿Cierto? Oh, sí, sí, es verdad, sí. So, dormir un poco más, creo que está muy bien para ti. Sí. Sí, es muy emocionante. Me gusta. Me gusta. Y bueno, yo sé que fue hace mucho, pero, ¿a dónde fueron tus últimas vacaciones, Brandy? ¿A qué lugar? Oh, let's see, ok. So, just where would my, where would my ultimate vacation be, or where did, have I gone? They had you gone, yeah, in your last vacation. Oh, on my last vacation, ok. Oh, sorry, I said ultimate, I meant last, sorry. Yes, last. Sí, último, sí, or última, ah, sí. Ok, ah, 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 oh, sí, um, mi, ah, mi última vacación, ah, fui, ah, fui a, ah, la, las Vegas, sí. Oh, sí, 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 con mi esposo, sí, ah, fuimos a, ah, las Vegas, um, sí, 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 um, en, ah, sí, um, ah, it feels like forever ago, but sí. Sí, 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 sí Bueno, si hablamos de vacaciones, ok, this is weird, so el último año, yo, el año pasado, yo hice un intercambio, sí, entonces fui a estudiar a Alemania. Oh, sí, sí, entonces yo estaba estudiando, pero también estaba de viaje, so, it's like, sí, starting vacations, yeah, y en Alemania, como el periodo en el que tú estudias o el semestre de la universidad es un poco diferente, sí, no hay vacaciones, but CI es como los estudiantes son muy autónomos y ellos manejan como su tiempo al final del semestre, entonces tú tienes trabajos y tienes algunos test, sí, algunas pruebas, pero depende de ti cuando tú los realizas, sí, tú tienes que cumplir con el plazo, con el deadline, pero pues puedes hacer cosas si tú quieres. Sí, sí, ah, ok. Durante este tiempo, yo, el último lugar que visité fue Francia. Oh, excelente. Sí, estuve en dos lugares, Estrasburgo, que es una ciudad muy pequeña cerca a Alemania, y París. Sí, sí, ah, suena fabulosa, sí. It's great. Uh, París es diferente a lo que pensaba, porque la imagen es, like, oh, it's great and fabulous and y todo es bello, but not really, no realmente es. Oh, es verdad, sí, es muy bien y los museos, oh my God, los museos son increíbles, pero es un poco, es muy caro. Oh, ok, oh, sí, sí, y yo era, soy una estudiante, so me tocaba comer pan, comí mucho pan. Oh, 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 sí. Porque all the things are, like, really expensive, but really expensive, so. La comida es muy caro, sí. Sí, sí, sí. O todo, todo, todo. Sí, en general todo, yeah. Just. Y, um, hay muchas diferencias, yes, like, algunas. Algunas, algunas personas tienen muchas cosas y otras personas no, sí, como, they don't have anything. Oh, sí. So, hay mucha diferencia y no me gusta tanto esto, sí, no. Entiendo, ah, ok. Pero, la ciudad, muy bonita la ciudad. Oh, sí, sí. So, pienso que esas fueron mis últimas vacaciones. Ah, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer solamente una cosa para terminar. Y es, um, tengo algunos lugares de diferentes partes del mundo. Y la idea es, vamos a intentar adivinar qué lugares son, sí, o cuáles son sus características. So, this is going to be interesting. Ok. Vamos a empezar por, oh my God, look at this. Vamos a empezar por aquí. Ah, sí. Entonces, ¿qué lugar crees que es? O ¿dónde puede ser? Oh, we have, like, some, algunas casas. Hay muchas calores. Oh, sí, míralo. Es la ciudad, es la ciudad Bogotá o Medellín. Ok, Colombia. ¿Piensas que es Colombia? Sí, pienso que es Colombia. Es Colombia. Los colores, ah, muy hermosas. ¿Cierto? Sí, tenemos muchos colores. I like that city. Se llama, es una, es un pueblo, en realidad, es un pueblo en Antioquia, es decir, ¿dónde está Medellín? Ah, ok. Y se llama Guatapé. Es un pueblo, Guatapé. Es un pueblo muy bonito porque tiene muchos colores y tiene un lago, like a lake. That's amazing. Muy, muy bonito. Entonces, muchos extranjeros visitan este lugar. Oh, my goodness. Ok, vamos a ver otro. Ahora tenemos este. Sí. Diferente. Ok. Hmm. So, ¿tenemos edificios? Sí. Hay muchos edificios. Muy grandes. But it's like, ¿es como una isla? Sí, sí. Let's see. ¿Qué puede ser? ¿Tú qué piensas, friend? Ah, pienso que una ciudad en México para vacaciones. You're great in this game. We have Cancún. Ah, sí, sí. ¿Te gustaría visitar Cancún en tus vacaciones? Ah, Cancún, me gustaría visitar México en mis vacaciones, sí. Pero las ciudades con muchos turistas, más o menos, no estoy segura, sí. Sí. Yo debo decir que Cancún es muy bonito. Pero se siente un poco diferente a México. Sí, sí. Porque digamos que están en este lugar hay muchos turistas y muchos turistas extranjeros. Ah, ok. Sí. Es mucho más, I don't know. Es México y tienes comida mexicana y hay personas mexicanas. Pero no se siente como México. It does not feel like México. Ah, sí, entiendo. Pero está bien. Está bien para visitar. Ok, aquí tenemos algo diferente. Sí. ¿Ya podemos ver? Sí, sí. Oh, my goodness. ¿Qué es? Oh. Es, bueno, es una ciudad en Japón o en el sur de Corea. Ok, sí. O, 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 Hong Kong, o, o, Hong Kong, perhaps. Ok, yeah, we have here, like, some weird characters. Sí. Y es, es Tokio. So, ah, ok, es Tokio. Ah, sí. Bueno, ¿qué piensas de Tokio? Yo sé, ¿te gusta mucho Corea del Sur? Pero, ¿qué tal Japón? ¿Te gustaría visitar? Oh, oh, sí, sí. Me gustaría visitar, ah, Japón, a Tokio. Sí, sí, también, sí. Ok, ok, muy bien. Ah, ¿estudiaste también un poco sobre, sobre Japón en tu universidad? Ah, sí. Ah, cuando, cuando estaba en la universidad, ah, también estudié las películas de Japón. Ah, y, y China, ah, y Corea del Sur, sí, Corea del Sur, sí, lo siento. Está muy bien. Sur Corea, Corea del Sur, as I said. Sur Corea, sí, sí, sí. Bueno, todos, todos. Me gusta mucho. Muy bien. Y tenemos el último, que es muy diferente. Ah, ok. Esta es una ciudad, pero es una ciudad que ya no es una ciudad. So, ok, we start with the mountain, que es muy bella, and then here we have the city. Ahí está la ciudad. Oh, my goodness. Es muy interesante. What is this place? ¿Qué es este lugar, Brandi? No estoy segura. Es muy hermosa, sí. Oh, sí, sí, mira las montañas, tenemos muchas montañas, y todo esto es la ciudad, pero pues es una ciudad muy antigua. Sí. Sí. Es una ciudad... Sí. En Egypt? Or... Well, las montañas son un poco... Oh, sí. Un poco muy verdes for Egypt. Oh, ok, sí, no, es verdad, es verdad. Ah, ¿qué es? Grecia? Grecia? Ok. Sí. Entonces... No sé. Vamos a ver. Es interesante, es un lugar muy interesante. Es un lugar que queda... Un momento. Es un lugar... Oh, Machu Picchu, ah, sí, sí, Perú. Capital del Imperio Inca, en Perú. Oh, sí. Es... Oh, es muy hermosa. Sí, 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 sí. ¿Te gustaría visitar este lugar, Brandi, en tus vacaciones? Oh, sí, sí, me gustaría, sí, Perú y, let's see, América del Sur, sí, South America, sí, mucho. Sí, sí. Ok, ok, muy bien. Bueno, entonces, todo esto es porque mañana vamos a hacer un ejercicio de lectura muy corto para terminar nuestra presentación. Y vamos a leer un poco sobre un fin de semana en Cancún. Oh, sí, en Cancún. Ah, sí. En Cancún. Sí. Bueno, Cancún es muy conocido, so, es Cancún, pero ya sabemos que hay muchos lugares, sabemos un poco qué lugares nos gusta visitar en vacaciones. Sí. Entonces, vamos a leer un poco sobre unas vacaciones en Cancún. Ah, sí, excelente. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, Brandi, ¿tienes alguna pregunta? No, no, no tengo preguntas. Muchas gracias, Valeria. Con mucho gusto. Espero que tengas un muy buen día hoy. Ah, sí, y tú, gracias. Y tú también, gracias. Y nos vemos mañana. Sí, nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Mucho gusto. Adiós. Gracias. Gracias.